Esto apenas empieza, ¿qué nos trae Quindío? Quindío, yo soy corazón verde, corazón de Colombia, soy paisaje, soy tierra, soy café, soy una mujer apasionada por lo que me propongo y voy a mostrar que con mi personalidad arrolladora y conquistar a todo Cartagena y a todos los colombianos para que vean la próxima reina de Colombia. Bueno reina, un mensaje para todos los que nos dan en sintonía a través del periódico El Sol y la televisión El Sol aquí en la ciudad de Cartagena de Indias. Un mensaje para todos los del periódico El Sol y los de televisión El Sol que nos acompañen en todo el proceso del concurso, nos den mucha energía y no se pierdan las espectaculares reinas de Colombia que tenemos. Señorita Córdoba, ¿cómo se sintió en el certamen hoy la escogencia de la señorita de la Policía Metropolitana en la ciudad de Cartagena de Indias? Bueno, yo vine a disfrutar de todas las experiencias que nos brinda el Reynado Nacional de Belleza, como siempre me lo gocé, hice lo mejor que pude, demostré que las mujeres cordobesas somos alegres, pues orgullosa porque Atlántico se ganó este premio, pero pues todas lo hicimos súper bien. ¿Qué trae Córdoba a este certamen? Bueno, traigo muchas sorpresas, mi fuerte va a ser el día de desfile de baño, ese es mi fuerte y se darán cuenta todos los televidentes y ustedes de que así va a ser. Un mensaje para todos los colombianos. Bueno, a todos los colombianos los invito que se vengan y gocen esta fiesta porque van a estar súper buenas, porque todas estamos súper lindas, porque es la unión de todas las regiones. Un beso de Lisset Cuéter, señorita Córdoba. Señorita Magdalena, una de las más altas del certamen al concurso nacional de la belleza, ¿cómo se sintió hoy en la escogencia de la señorita policía metropolitana a la ciudad de Cartagena de Indias? No, chéverísimo ese desfile, siempre acostumbrada a verlo en televisión a las rehenas de la policía, que siempre la escogen por su carisma y todo, y bien merecido por la señorita Atlántico, y no, feliz de haber podido participar en él. ¿Qué nos trae Magdalena, el fuerte? Todo lo que soy les traigo, no es una cosa ni dos, sino todo el conjunto, mi alegría, mi espontaneidad, mi estatura, como tú le dijiste, que también me ayuda un poco a resaltar, y creo que cada día les voy a ir mostrando una armita secreta más para que se den cuenta de mi fuerte. Un mensaje para todos los colombianos. Un mensaje, que no se pierdan el concurso nacional de la belleza, y los invito a que me apoyen, que bueno, los invito a que no se pierdan de estas festividades tan chéveres, que son las fiestas novembrinas aquí en Cartagena, y los esperamos a todos con los brazos abiertos, un beso. Ay, súper chévere, ay, súper chévere, un concurso muy lindo, la verdad, tuvimos la oportunidad de compartir con muchos policías, cada una mostró sus habilidades, bueno, finalmente la triunfadora fue la señorita Atlántico, y pues felices todas, muy felices por ella. A todos los espectadores del periódico y televisión virtual El Sol, les mando un beso enorme, soy Daniela Vega Mendoza, señorita Guajira, 2012-2013.